Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Román. Estoy muy feliz de estar aquí esta noche, acompañado de mi familia y de mis amigos. Gracias a todos por los que están aquí esta noche. Soy puertorriqueño y mi trabajo es en la comunidad de Divina Misericordia en Vineland, la parroquia Divina Misericordia, donde por muchos años coordino el Círculo de Oración de la Renovación Carismática y también a través del Precaná y miembro del Concilio Parroquial. Y me envuelvo en muchas actividades de evangelización, como organizando retiros y cosas por este estilo. Les doy las gracias a Dios que me ha permitido hacer eso, porque Él es la fuerza a través de todo lo que está aconteciendo a través de este Círculo de Oración. Quiero darle las gracias a Perfil Latino, el programa de la Comunidad para la Comunidad, por su gran labor que está haciendo en esta comunidad. Gracias nuevamente. Que Dios les bendiga y felicidades a todos los que esta noche han sido nominados para este premio Adelante. Que Dios les bendiga y que pasen una noche muy feliz.